Ignorar 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 Nadie 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 Espacio 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 Servir 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 De todas formas De todas formas De todas formas De todas formas Vestir 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 Camsado 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 Correcto 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 Patata 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 Ignorar Ignorar Cocer Kim 각 Patata Appa Patata M standalone De todas formas, vestir, vestir, cansado, cansado, burbuja, burbuja. Correcto, correcto, patata, patata, trozo, 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 trozo. Construir. 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 Pasado. 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 Unirse. 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 Orden. 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 Crear. Gritar. 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 OCTAVO. 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 Trimestre 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 Encima 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 Trozo Trozo Construir Construir Pasado Pasado Unirse Unirse Orden Orden Crear Crear Gritar Gritar Octavo Octavo Trimestre 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 Encima Encima Cómodo 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 Poder Poder. 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 Traer. 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 Castillo. 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 Aumento. 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 aumento persona 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 regalo 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 alguna 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 entrar 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 peine 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 cómodo cómodo poder poder traer castillo 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 aumento aumento persona 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 regalo 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 alguna alguna una entra 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 pin peint peint peinte propio 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 Ya que... Ya que... Ya que... Ya que... Querer... 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 Diferencia... 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 Grado... 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 Helicóptero... 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 Pensar... 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 Rodar. Que. 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 Selva. 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 Propio. Propio. Ya que. Ya que. Querer. Querer. Diferencia. Diferencia. Grado. Grado. Helicóptero. Helicóptero. Pensar. 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 Rodar. Rodar. Que. Que. Selva. Selva. Suficiente. 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 Lavandería. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Suministro. 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 Un décimo. Sexto. 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 Estar. 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 Máquina. 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 Perfecto. 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 Efectivo. 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 Suficiente. Suficiente. Lavandería. Lavandería. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Suministro. Suministro. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Sexto. Sexto. Estar. 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 Máquina. Maquina. Perfecto. Efecto. Efectivo Efectivo Graduado 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 Que 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 Regreso 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 Desconcierto Desconcertado 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 esconder 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 lobo 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 rasguño 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 saber 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 minúsculo 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 Pueblo 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 Graduado Graduado Que Que Regreso Regreso Desconcertado Desconcertado Esconder Esconder Lobo Lobo Rasguño Rasguño Saber Saber Minúsculo 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 Pueblo 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 Solamente Solamente Gestante 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 Útil Cuarto 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 Prestar 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 Cocina 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 Poema 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 Ángel 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 Tímido 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 Ingeniero 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 Solamente Solamente Estante Estante Útil Útil Cuarto Cuarto Prestar Prestar Cocina Cocina Poema Poema Ángel Ángel Tímido Ingeniero 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 Perdón 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 Ganan Ganancia 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 Sangre 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 Pegamento 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 Confundir 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 Frase 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 Martillo 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Perdón. Baño. Baño. Ganancia. Ganancia. Sangre. Sangre. Pegamento. Pegamento. Confundir. Confundir. Frase. Frase. Martillo. 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 Con rapidez. Con rapidez. Película. 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 Dulce. 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 Ladrón. 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 Enojado. 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 Práctica. 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 Ruidoso. 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 Querido, 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 querido. Idioma, juntado, juntado. Compartir, compartir, compartir. Película, película. Dulce, dulce. Ladrón, ladrón. Enojado. Práctica. Práctica. Ruidoso. Ruidoso. Querido. Querido. Idioma. Idioma. Juntado. Juntado. Compartir. Compartir. Duplo. 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 Océano. 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 Fecha. 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 Fiebre. 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 Inteligente. 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 Mantener. 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 Cuidado. 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 Capitán. 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 Historia. 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 Devidir. 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 Dubbo. Dubbo. Océano. Océano. Fecha. Fecha. Fiebre. Fiebre. Inteligente. Inteligente. Mantener. 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 Cuidado. Cuidado. Capitán. 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 Historia. Historia. Dividir. Dividir. Simpático. 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 Corbata. 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 Suelo. 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 Paz. 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 Empujar. 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 Creer. 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 Momento. 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 Soplo. 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 Dibujar. 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 Contiene. 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 Corbata. Suelo. Suelo. Paz. Paz. Empujar. Empujar. Creer. Creer. Momento. Momento. Soplo. Soplo. Dibujar. Dibujar. Contiene. Contiene. Generalmente. 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 Rico 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 Valor 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 Grosero 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 Guía 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 Brillante 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 Periódico 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 Joven 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 Marzo 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 Forma 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 General Generalmente 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 Grosero. Guía. Guía. Brillante. Brillante. Periódico. Periódico. Joven. Joven. Marzo. Marzo. Forma. Forma. Hierba. 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 Costa. 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 Venta 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 Lágrima 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 Agradable 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 Chino 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 Estas 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 Medio 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 Cuidadoso 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 Media 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 hierba hierba costa costa venta venta lágrima lágrima agradable agradable chino chino estas estas medio medio cuidadoso cuidadoso media media tos 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 aventuras 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 ciencia 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 Globo 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 Tradicional 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Oscura 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 Pronta 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 Pronto 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 Mejor 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 Esta 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 Tos Tos Aventuras Aventuras Ciencia 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 Globo 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 Tradicional Tradicional A menudo Pronto Pronto A menudo Oscuro Rápido A menudo Pronto A menudo Esta, esta. Celebrar, 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 celebrar. Hobby, 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 hobby. Pesado, pesado, pesado. Pesado, mayo. Mayo, mayo. Mayo, mayo. Sin, sin. Sin, sin. Sin. Estornudar. 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 Llenar. 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 Muerto. 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 Opuesto. Pelar. 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 Celebrar. Celebrar. Hobby. Hobby. Pesado. Peisado. mayo mayo sin sin estornudar estornudar llenar llenar muerto muerto opuesto opuesto pelar pelar durante 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 odio 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 esper esperar 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 piloto 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 accidente olvidar 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 escoger 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 insecto 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 campo 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 reparar 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 durante 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 odio odio esperar esperar piloto accidente accidente olvidar olvidar escoger escoger insecto insecto campo campo reparar reparar siglo 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 dibujos animados 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 grabar señor playa 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 fuera de fuera de fuera de fuera de oscilación 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 público 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 mitad 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 necesitar 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 Dibujos animados Grabar Señor Playa Playa Fuera de Fuera de Oscilación Oscilación Público Público Mitad Mitad Necesitar Necesitar Perezoso 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 Trastornado 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 Barato 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 Podría 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 Poder Poder ног Poder Solitario. Importante. 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 Continuar. 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 Mente. 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 Lanzar. 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 Barato. Podría. Podría. Además. 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 Solitario. Solitario. Importante. Importante. Continuar. 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 Mente. Mente. Lanzar. Lanzar. Diligente. 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 Palacio. Palacio. Palacio Palacio Gatito 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 Temor 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 Prisa 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 Perder 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 Sentar 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 Todavía 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 ¿Ya? ya 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 diligente diligente palacio palacio gatito gatito temor temor prisa prisa perder perder favorito sentar 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 todavía todavía ya 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 mercado 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 dolor dolor de cabeza dolor de cabeza dolor de cabeza preguntarse 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 Escucha 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 Tamaño 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 También 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Paso 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 Dentro 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 Habla Habla Mercado 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 Escucha 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 Tamaño 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 También 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 Junto a Junto a Paso Paso Dentro Dentro Habla Habla Nunca 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 Volverse 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 Introducir 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 Culpa 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 Exprimir 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 ¡Felicidades! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Tal. 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 Delicioso. 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 Nunca. Nunca. Volverse. Volverse. Introducir. Introducir. Culpa. Culpa. Exprimir. Exprimir. Felicidades. Felicidades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sea. Ya sea. Tal. Tal. DELICIOSO INTERCAMBIAR INTERCAMBIAR FAMOSO FAMOSO OMITIR OMITIR ALGÚN LADO ALGÚN LADO ALGÚN LADO PAQUETE PAQUETE PERTENECERA 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 EXTRAÑO 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 BALONCESTO 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 DICCIONARIO 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 PARTIDO partido intercambiar famoso famoso omitir omitir algún lado algún lado paquete paquete pertenecerá pertenecerá extraño extraño baloncesto baloncesto diccionario partido 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 piso 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 entrada 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 soleado 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 lengua 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 nervioso nervioso séptimo 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 moderno 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 salvar 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 una Lupe vez una vez una vez una salado 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 Piso Piso Entrada Entrada Soleado Soleado Lengua Lengua Nervioso Nervioso Séptimo Séptimo Moderno Moderno Salvar Salvar Una vez Una vez Salado Salado Alrededor 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 Basto 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 Varios 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 Garaje 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 Enseñar 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 Encontrar 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 Cueva 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 Isla 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 Pasta Dental Pasta Dental Pasta Dental Pasta Dental Pasta Dental Pasta Dental Contar. Alrededor. Alrededor. Basto. Basto. Varios. Varios. Garaje. Garaje. Enseñar. Enseñar. Encontrar. Encontrar. Cueva. Cueva. Isla. Isla. Pasta dental. Pasta dental. Contar. Contar. Suerte. 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 Dejar. 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 Tomar. 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Excursión. 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 Excursión Cómic Tienda de comestibles Tienda de comestibles Descanso Descanso Más 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 Pañuelo 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 Suerte Suerte Dejar Dejar Tomar Tomar Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Excursión Excursión Cómic Cómic Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Descanso Descanso Más 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 Pañuelo Pañuelo Museo 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 Hallar Hallar Jalar Jalar Abrió 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 Pared 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 Tema Pema 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 Dinosaurio 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 Peligroso 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 Clase 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 Peligroso 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 Museo. Museo. Jalar. Jalar. Agrio. Agrio. Pared. Pared. Pema. Pema. Dinosaurio. Dinosaurio. Peligroso. Peligroso. Clase. Clase. Pasar. Pasar. Ambos. Ambos. Saco. 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 Entre. 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 Aunque. 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 Mermelada. 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 Vida. 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 Rápido. 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 Nosotros. 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 Entre. 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 El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Confianza Saco Saco Entre Entre Aunque Aunque Mermelada Mermelada Vida Vida Rápido Rápido Nosotros Nosotros Entre Entre El respeto El respeto Confianza Confianza Asustado 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 Límite 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 Áspero 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 Ambulancia 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 Audiencia 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 Bañera. 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 Trabajo. 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 Ver. 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 Temeroso. 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 Gimnasio. 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 Asustado. Asustado. Límite. Límite. Áspero. Áspero. Ambulancia. 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 Audiencia. Audiencia. Bañera. Bañera. Trabajo. 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 Ver. Ver. Temeroso. 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 GIMNASIO GIMNASIO CORTO 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 DOBLE 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 DISCUTIR 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 GOL 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 BARE PERSON 銀 I U I E U Primero Perdonar 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 Corona 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Incluso 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 Araña 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 Corto Corto Doble 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 Discutir Discutir Gol 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 Primero 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 Perdonar 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 Corona 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 Cordero Cuidado Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Incluso ¡Incluso! ¡Araña! ¡Araña! ¡Leer! 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 Petróleo 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 Amargo 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 Abrazo 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 Silencio 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 Problema 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 Casar 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 Restaurar 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 Dolor. 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 Debe. 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 Leer. Leer. Petróleo. Petróleo. Amargo. Amargo. Abrazo. Abrazo. Silencio. Silencio. Problema. Problema. Casar. Casar. Restaurar. Restaurar. Dolor. Dolor. Debe. Debe. Manera. 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 Niño. 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 Carrera. 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 Círculo. 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 plato así que así que así que así que donde 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 teatro 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 difícil 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 computadora 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 Manera Manera Niño Niño Carrera Carrera Círculo Plato Plato Así que Así que ¿Dónde? ¿Dónde? Teatro Teatro Difícil Difícil Computadora Computadora Polvo 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 Bela 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 Nada 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 Bueno 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 Ajedrez 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 Medida 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 Brillar 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 Subida 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 Mesa 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 Polvo Polvo Vela Vela Gastar Gastar Nada 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 Bueno Bueno Ajedrez Ajedrez Medida 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 Mesa. Juntos. 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 Movimiento. 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 Paraguas. 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 Exterior. 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 Empresa. 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 Fracaso. 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 Programar. 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 Diseñador. 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 Armario. 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 Preferir. 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 Juntos. 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 Movimiento. Movimiento. Paraguas. Paraguas. Exterior. 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 Empresa. Empresa. Fracaso. Fracaso. Programar Programar Diseñador Diseñador Armario Armario Preferir Pareja 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 Detrás 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 Frustrar 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 Encargar Encargarse De Encargarse De Encargarse De Dinero 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 Viaje 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 Premio 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 Cierto 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 Dar. Dar. Diario. 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 Pareja. Pareja. Detrás. Detrás. Frustrar. Frustrar. Encargarse de. Encargarse de. Dinero. Dinero. Viaje. Viaje. Premio. Premio. Cierto. Cierto. Dar. Dar. Diario. 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 Sí. 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 excepto 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 aburrido 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 cuál 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 honesto 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 milagro 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 deseo 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 cosecha de vera de vera de vera de vera de vera de vera interesante 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 sí 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 excepto excepto aburrido aburrido cuál cuál honesto honesto milagro milagro deseo deseo cosecha cosecha de vera de vera interesante interesante arena 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 tipo 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 de acuerdo de acuerdo de acuerdo rosa 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 dolor de estómago permitir 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 acercade 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 money imagen arena arena tipo tipo de acuerdo de acuerdo de acuerdo rosa rosa ruidosamente 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 dolor de estómago dolor de estómago permitir 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 acercade 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 money 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 imagen 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 vecino 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 malo 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 suave 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 cada 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 par 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 gerir 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 cebra 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 linea línea linea línea linea linea Claramente Vecino Malo Malo Suave Suave Diferente Diferente Cada Cada Par Par Gerir Gerir Cebra 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 Línea Línea Claramente Claramente Estúpido 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 Alumno 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 Grieta Grieta Bastante 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 ¿Por Que? ¿Por Qué? ¿Por Qué? ¿Por Qué? Medicina. 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 Asistir. 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 Estación. 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 Laico. 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 Oír. 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 Estúpido. 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 Alumno. Alumno. Grieta. 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 Bastante. Bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Medicina. Medicina. Asistir. Asistir. Estación. 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 Laico. Laico. Oír. Oír. Privado. 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 Dolor de Muelas. Dolor de Muelas. Dolor de Muelas. Dolor de Muelas. Disparar. 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 Ordenado. 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 Bloquear. 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 Huelga. 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 Vacaciones. 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 Siempre. 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 Excitar. 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 Pedir prestado. Privado. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Disparar. Disparar. Ordenado. Ordenado. Bloquear. Bloquear. Huelga. Huelga. Vacaciones. Vacaciones. Siempre. Siempre. Excitar. Excitar. Pedir prestado. Pedir prestado. Cielo. 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 Explique. 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 Será. 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 Valioso. 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 Obtener. 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 Dedo. 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 Dormir. 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 Tesoro. 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 Calma. 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 Entender. 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 Cielo. 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 Explique. Explique. Será. Será. Valioso. Obtener. Obtener. Dedo. Dedo. Dormir. Tesoro. Calma. Entender. Entender. Hábito Recoger 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 Mediante 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 Apreciar 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 Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Otro Otro. 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 Gatear. 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 Mencionar. 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 Iman. 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 Temprano. 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 Hábito. 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 Recoger. Recoger. Mediante. Mediante. Apreciar. Apreciar. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Otro. 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 Gatear. Gatear. Mencionar. Mencionar. Iman. 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 Temprano. 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 Estanque. 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 quejar dos veces dos veces dos veces parecer 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 mucho 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 en contra en contra en contra en contra en contra eu c o' n a c o' c orn c o' Promover. Promover. Firmar. 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 Crecer. 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 Uña. 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 estanque quejar dos veces dos veces parecer parecer mucho mucho en contra en contra promover promover firmar firmar crecer crecer uña uña espere 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 lago 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 tarro 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 segundo 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 Segundo, segundo, universidad, 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 mareado, mareado. Fijar, 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 fijar. Desperdicios, desperdicios, desperdicios. Desperdicios, espectáculo. 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 Por favor. Por favor. Espere. 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 Lago. Lago. Tarro. Tarro. Segundo. 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 Universidad. Universidad. Mareado. 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 Fijar. Fijar. Desperdicios. Desperdicios. Espectáculo. 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 Por favor. Por favor. Hambriento. 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 Hilo Hilo Gusto 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 Escapar 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 Barrer 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Solo 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 Seguir 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 Mordedura 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 Embotar Embotar Hambriento Hambriento Gilo Gilo Gusto Gusto Escapar Escapar Barrer Barrer Alguna cosa Alguna cosa Solo Solo Seguir 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 Mordedura Mordedura Embotar Embotar Subtitulado 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 Gracias por ver el video.